El Espíritu Santo Pero no le gusta que lo traten mal Es un burrito manso y obediente es Que montar en él también tú puedes Si una burrita chula en la llega a ver No le importa la carga y no obedece a usted Se trepa y queda de puntita Con la carga y el jinete Él se siente muy feliz Enseñando su juguete Se trepa y queda de puntita Con la carga y el jinete Él se siente muy feliz Enseñando su juguete Otro día temprano Chanita madrugón Con ropa y bateas Al burrito mostó Y a la vara el río Deprisa partió Pero en el camino Ella se durmió Se encontró unos chicos De esos traviesos Y uno de ellos Se los regresó Y frente a su casa El burrito llegó Y una de sus hijas A ella despertó No te eches para atrás Mi amigo Como el burro de Chanita Ese bicho está en las vigas Y ha criado a mucha famita No te eches para atrás Mi amigo Como el burro de Chanita Ese bicho está en las vigas Y ha creado a mucha famita Otro día temprano Chanita madrugón Con ropa y bateas Al burrito montó Y a la vara el río Deprisa partió Pero en el camino Ella se durmió Se encontró unos chicos De esos traviesos Y uno de ellos Se los regresó Y frente a su casa El burrito llegó Y una de sus hijas A ella despertó No te eches para atrás No te eches para atrás Mi amigo Como el burro de Chanita Ese bicho está en las vigas Y ha creado a mucha famita No te eches para atrás No te eches para atrás Mi amigo Como el burro de Chanita Ese bicho está en las vigas Y ha creado a mucha famita Se trepa y queda de puntita Con la carga Con la carga y el quinete Él se siente muy feliz Enseñando su juguete Enseñando su juguete Enseñando su juguete Enseñando su juguete Música Música Gracias por ver el video